Por aquí vine a encontrar otra, por aquí vine a hallar una que estaba por aquí, no recuerdo dónde la vi no recuerdo nada, por aquí vine a hallar aquí me he venido a encontrar personas, todas pequeñas no tienen nada, por allá veo otra esta sí esta sí amigos esta sí está grande ahí veo otras también esta que está aquí pero no es tan chiquito este otro también está pequeño a esta le vamos a colocar la trampa vamos a ver vamos a ver pues ahora la escurrilla la aromía no con la risa ¡Suscríbete! 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 Llevamos la cuarta, amigos. Vamos a ir a poner la última más adelante. Este es el... Ya voy en la orilla del manglar. Ya todas esas cuevas que se ven más adentro, son cuevas de punches. Pero ahorita lo que nosotros andamos buscando son cangrejos azules. Esos siempre se encuentran a la orilla de los manglares, en lo que es más seco. Vamos a buscar una cueva más, porque a nosotros nos falta una trampa. Damos una cajita. Vamos a ver dónde encontramos otra cueva más. Vamos a ver, vamos a ver... Aquí está una, pero está pequeña. Aquí está otra. Esta sí. Vamos a poner esta. A ver qué tal. A ver qué tal. Y así instalamos la última trampa. Vamos a tratarla... Vamos a tratar de salir... Para esperar... Un laxo de tiempo. Y volver por ellas. Ahí las dejamos. A ver... A ver cuántos... Cuántos cangrejos caen. Amigos... He esperado... Un gran laxo de tiempo aquí, sentado... Bajo la sombra de este... Árbol... Pues... Voy a levantar a ver si... Si la cámara detectó algo... La primera trampa que... Que hemos puesto... Que le instalamos la cámara... Pues vamos a ir a ver... Tal vez... Pudimos... Pudimos hacer lo que... Lo que queríamos captar... Guau... Y aquí hay otra... Aquí hay otra cueva... Esta cueva no... No la vimos amigos... Y esta sí está grande... No la vimos desde hoy... Pero... Le vamos a poner otra trampa... Creo que por ahí tenemos... Otra de reserva... Vamos ahorita... Entrando... Ojalá... Haya captado algo... La cámara... Yo quiero ver cuando... Cuando el azul... Entre a la... A la cajita... Y... Y pueda captar la... El cangrejo... Cuando va entrando... No me acuerdo... Por donde la puse amigos... Por aquí fue... Podía ver... A la caja ha disparado... Allá... Guau... Está disparada... Pueden ver Está disparada pero Como que apartó Apartó la Se reventó lo que le había puesto Se reventó lo que le había puesto Y apartó Miren la La cámara la apartó Aquí está Lule Reventó Lule Bueno Vamos a ver si algo captó Vamos Por aquí así recuerdo Que puso la otra Como tantos lugares Parecidos Hasta se olvida Uno Donde las coloca Ahí está Ahí está amigo Ya la vi Y ya cayó Miren Vamos a ver Ya nos pueden ver Que ya no es el Cansajero Ya se ve el fondo Primero Primero Lle Y ya no es el fondo Y ya no es el fondo Que es kalau Están Y ya no es el fondo La 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 Y ya no es el fondo Y ya no es el fondo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren, este sí es grande. Te enojado. Te enojado, te enojado. Vámonos muchachos. Vámonos. Vámonos muchachos. Vámonos muchachos. Pues está cayendo la tarde. Podemos ver el sol ya se está ocultando. Y hace un par de minutos, aproximadamente quizás media hora, fui a pegarles una vista a las trampas. Solamente me había caído uno, más otro que me había caído en la otra ya, me habían caído dos. Ya es tarde. Voy a ir a pegarles la otra vista. Mientras, antes de que la noche caiga, ya el sol se está ocultando. Me vine a descansando. Me vine a descansar un rato aquí debajo de este árbol. Está súper fresco, si podemos ver, tenemos una poza de agua de fondo. Bueno, pues amigos, vamos, digo vamos porque por allá anda un amigo que me va a acompañar esta noche. Pienso hacer una exploración a ver qué es lo que podemos detectar. Pues trampear de noche, venir a buscar los azules, a ver qué podemos lograr esta noche, amigos. Por allá vamos a estar haciendo una fogata para coser en que sea cafecito. Vamos a preparar las lámparas. Aquí anda una lámpara. Por si llegue yo. La noche caer. Nos vamos a preparar. Así que vamos a ir a ver las trampas. A ver si ya caeron los azules. Vamos a ponerle baterías nuevas a la lámpara porque la noche ya está por caer. Ya estas baterías ya no funcionan. Vamos a poner nuevas. Quedan de esta manera. Ahora sí, listo, vámonos. Todavía se alcanza a ver un poquitito. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Aquí debajo de acá ya está tiñendo la noche. Y antes de que se haga más oscuro, quiero revisar las trampas a ver si ya caeron los azules. Por acá puse una. Por acá puse una. Oh sí, ya caeron. Ya caeron los azules. Lo voy a limpiar para que vean. Vean. Ya caeron los azules. Se me cayó la gorra. Se me cayó la gorra. Ya está bastante oscuro. Aquí está. Aquí está. Está de pequeña, pero... Por aquí puse la otra. Ya cada rato ya se va viendo menos. Ya está cayendo la noche. Por aquí creo que puse otra. Ah sí, ahí está. Ya cayó. Pueden observar. Otra. Que acaba de caer. Vamos a ver. Sí. Ahí está. Sí. 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 acá se ve poquito caminar con precaución vean, vean ese cangrejito vean, vean, ese está recién nacido y vale bueno, vamos a seguir buscando vamos a tratar de salir de esta arboleda que está aquí ya se hizo noche y no encuentro la otra trampa, amigos la verdad no recuerdo dónde la puse por dónde, por dónde por aquí, me recuerdo que la puse ah, aquí está, amigo aquí está la he buscado más que aquí una aguja quiero ver cómo está teniendo vamos a tratar la manera de salir quizás por este lado porque ya está cerrado aquí está un poquito más claro y y y y y ¡Gracias!